amigos pues vinimos a una tienda de mi amiga mona no sé cómo se llama es de eso es de mío de su hermana pero mi amiga vende cosas finas de puro producto original verdad y también de lo otro y money money dijo y ver hacia la izquierda despacito porque vamos con el tal y lo dijo money yo siempre he querido una bolsa de marca de mano y de marca ok le dije pues yo pensé que yo decir jay bonjafra fuller no amigos como se llama louis vuitton miren nomás amigos qué tal no y venía con dinero donde no viene a su monedero louis vuitton no lo vayas a vender es muy caro esta bolsa es original es muy bonita cuida la moneda por favor no estás contenta con la moneda porque tiene una la bolsa misteriosa ya me tiene harto ya harto trae hasta un gato arriba misteriosa porque no sabe lo que contiene dale derecho y te dirás la vuelta por eso se tiene harto porque no sabe lo que contiene es que no sé lo que contiene te pones pero de este mismo lado pegado así para yo bajarme ok me falta bueno entonces este gracias por el bolso ahí está creo que te mejores pronto la roda y es que te mejor lo más grande posible del mundo ajá manda un saludo a mona porque ella no lo vendió no, saludos a la señora, la dama mona mis monas gracias mona cae más rápido un como dice el bicho un hablador que está aquí un hablador que está aquí bueno pues compré mi escoba nueva ah compró mi escoba nueva compró caricaturas discos flores compró flores compró música se jambó hierba el manso comió 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 le fue muy bien le fue muy bien a mi mami unos aretes me compré unos aretes miren que bonitos unas manitas y luego pues ahora seguimos con nuestro amigo Atali por fin ya lo podemos ver saludos amigos saludos, saludos, saludos pórtense bien cuídense mucho los quiero mucho darte derecho y no otra vuelta gracias por su apoyo y sus consejos me bajaste el tío espérame sí, yo creo que sí déjame nomás darle la vuelta gracias por su apoyo por preocuparse por mí ya estoy mejor gracias a Dios gracias qué es eso es una cadena ah, compró una cadena también miren es el juego de los aretes es Cartier ok amigos pues me despido aquí con la Lady Buton la Luz Buton Luz Buton nos vemos saludos saludos gracias